Durante la mañana de este martes se realizaron dos allanamientos por parte de la sección penal juvenil del organismo de investigación judicial, uno de ellos en Zambito de Cotobrús. Ahí se detuvo a un menor de edad que era parte de un grupo de tres jóvenes que se dedicaban a asaltar personas en San José. Robos y tentativa de homicidio son las causas por las cuales se procedió a detener a estos tres menores. El organismo de investigación judicial de corredores fue el encargado de realizar el trabajo en Zambito. He detenido en Zambito de Cotobrús por parte del mismo organismo de investigación judicial. Como consecuencia de los allanamientos localizamos vestimentas que involucran a los imputados para con los hechos y localizamos también una cantidad importante de clorhidrato de cocaína. Los casos están siendo procesados, vamos a trasladar los reportes al Ministerio Público y esa es la situación que en este momento tenemos con el azul. El menor fue detenido en la zona sur y tenía un vínculo con los otros dos que vivían en la meseta central. Él hacía el traslado para cometer los delitos en el Parque de La Paz en San José. Los tres menores de edad identificaban a sus víctimas, se les acercaban conduciendo bicicletas, utilizaban armas de fuego y armas blancas para intimidarlos, para atacarlos en el evento que fuese necesario y para sostraer los bienes que portaban consigo. Son seis víctimas de los robos agravados y son tres casos en los que los estamos involucrando directamente. En el caso de la tentativa de homicidio fue un hecho que ocurrió también en el Parque de La Paz. Una de las víctimas opuso resistencia y los menores de edad lo atacaron con arma blanca y le provocaron una perforación en el abdomen que puso en peligro su vida. Los tres trabajaban en grupo sin pertenecer a otra organización. No es una actividad autónoma de parte de ellos, ejecutada por ellos mismos y que estaba dirigida a la sustracción de bienes para su ulterior venta. El organismo de investigación judicial le seguía los pasos a los tres menores, entre ellos al detenido en Zambito que se había desplazado hasta esta zona. Lo que sabemos es que se había desplazado, ellos tienen algún tipo de vínculo, incluso dos de ellos son familia, me refiero al de 14 años y al de 17 y como consecuencia de tener establecido que se encontraba en el lugar, lo que hicimos fue coordinar con el organismo de investigación judicial de corredores y ellos hicieron la detención. Precisamente por eso estamos haciendo el traslado y estamos presentando a los menores al despacho que corresponde. Los hechos por los que son investigados se produjeron en marzo de este año.